Campeón de Campeones Gallos Perú en su séptima versión 2023 presenta a don Alfredo Preiss, quien será reconocido por la organización Campeón de Campeones en esta versión. Don Alfredo, muy buenos días y agradecidos siempre por brindarnos y abrirnos las puertas de su galpón. Al contrario, un gusto y un placer felicitarte tanto a ti como a Diego por la organización de un campeonato tan importante para toda la afición del Perú. Así que a su disposición. Bueno, don Alfredo, siempre en ocasiones que hemos tenido la oportunidad de poder conversar y compartir por las redes sociales las entrevistas que hemos tenido, quedan muchas cosas todavía por seguir conversando. Creo que no alcanzaría el tiempo, pero lastimosamente tenemos que limitarnos a esos espacios y siempre es agradable escuchar ese mensaje, esa voz de gallero que usted tiene y sobre todo con muchos hinchas a nivel nacional, don Alfredo. Bueno, te agradezco tus palabras, Carlitos. Hinchas, hinchas no sé si tendré. Seguidores. Seguidores. Bueno, hablando como... Pero, ¿qué te digo? Que hay que, como mensaje a la afición es, rescaten al gallo nacional. Creen, hay que creer en él. Este, no que yo meto gallo americano porque tiene certeza. Oye, el gallo navajero nacional tiene certeza. Es cuestión de escoger, de seleccionar. Todas las características que se pueda conseguir con gallos foráneos, lo tienen los gallos nacionales. Es cuestión de seleccionar. Y no perder nuestra identidad de un gallo hermoso, bien hecho y contundente en cualquier lado. Es el patrimonio peruano nuestro gallo navajero. Y en eso creo que sí, siempre tenemos que valorarlo, don Alfredo, porque usted tiene un criterio de poder seleccionar en las características en las cuales usted siempre estuvo en ese camino del gallo navajero. Y particularmente de esa gran escuela que era don Nicasio Pan, que quisiéramos que nos comparta, ¿qué es lo que le decía don Nicasio? ¿Qué consejos, qué recomendaciones les daba a él? Porque usted es discípulo de ese gran criador que tuvo el Perú. Indudablemente que mis inicios fue con la línea de don Nicasio Pan Rosicorsi, posteriormente de su hijo César, mi sensei, como le digo. Creo que Nicasio Pan se adelantó a su época. Marcó un tipo de gallo con un pleito muy claro, muy definido y muy bonito gallo en estampa. Él era de poco hablar, pero muy contundente en sus apreciaciones. Así que ha dejado muchas enseñanzas y espero haber rescatado las pocas recomendaciones que siempre daba. Y es eso, en el fondo es respetar al gallo navajero en sus formas, es su tipo, escoger el pleito, escoger las gallinas, escoger el padrillo, en fin, hacer una selección exhaustiva. Y con eso es un camino al éxito. Bueno, en esa época en la cual ellos tuvieron la oportunidad de criar, ellos tenían esos gallos, como decimos siempre, los gallos completos, 11, 12 libras, sobre todo que sean con mucha rienda y en ocasiones también con aire. Y era una característica que, como usted dice, se adelantaron su tiempo, pero creo que por ahí también va usted, don Alfredo. ¿Qué es eso? En otras características. Detesto el gallo quitador de vista, detesto el gallo tirador. No, tiene que tener registro y contundente, con ganas. Y eso es lo que busco. Felizmente que hasta ahora me va bien, así que no me puedo quejar. No, de eso indudablemente no está en discusión. Prueba de ello de que, como hace un momento conversaba, pues usted tiene muchos seguidores porque sus gallos hablan por sí solos. Yo creo que están demostrando y cada vez que salen a jugar, y también tanto para la reproducción, también han aportado muchísimo. Eso es cierto, y por una sencilla razón, que tampoco es un misterio. Aportan porque yo manejo mis líneas muy imbridadas. Yo diría que uno de los pocos que practica un imbrido encerrado. Y eso hace de que, por vigor y por cruce abierto, explote, sea más contundente el aporte. Y eso se da, porque la genética es eso, es una ciencia, que hay que preocuparse por leerla y entenderla. Yo creo que la satisfacción también debe ser, también don Alfredo, que amigos galleros, aficionados que llegan acá al galpón, cada vez que llevan una puma, regresan. Yo creo que si regresan es porque sigue aportando y no quieren perder las líneas. Así es. Es eso, porque muchos adquieren un animal, se lo llevan y le meten cosas abiertas. Ya no lo envuelven otra vez hacia ese gallo, sino que lo siguen abriendo. En total, en dos, tres generaciones, lo perdieron todo. Y a empezar de nuevo. Sí, y eso es pues, y muchas veces esa es la virtud también como aficionado, como gallero, como criador, es el ser constante. Porque creo que en ocasiones también hay desaciertos en la selección o en la elección también de los padres, de las madres y también de los gallos que salen a jugar. Entonces, de eso se trata, de ser constante, porque como gallero tenemos que ser siempre, seguir, tratar de tenerlo mejor. Esa es una meta que todo gallero debe tenerla, el superarse día a día. Y para eso hay que ser selectivo, hacer una buena selección de padrillo, de madres, ver qué cosa tiene su línea, analizar qué es lo que le falta. Y ese cuento de que, oye, a un gallo que es bajetón le voy a poner un gallo de aire y me va a salir un gallo de aire, falso. Van a salir 50-50. Hay que saber a dónde me pego. Y eso es la constancia de la experiencia de los cruces que uno va haciendo. Pero hay que ser analítico, muy analítico. Sí, ese es un factor que creo que muchos aficionados deben tomar en consideración, el de ser analíticos y selectivos. Porque sin no hacer una buena selección, no vamos a lograr mucho. En ocasiones no hay que apasionarnos, porque eso sucede, que por no querer perder una línea, nos seguimos insistiendo y al final los resultados no son los que esperamos. Entonces a eso debemos llegar a un punto donde, digamos, bueno, si esto no camina, ¿para qué seguir insistiendo y tratando de sacar lo que no va a dar resultado? En eso hay que ser clarísimo y hay que ser contundente, no dudar. A veces la pasión ciega y se insiste en cosas que no caminan. Entonces hay que dar un paso al costado y pasar la página y comenzar otra. Es así, es que la genética 2 más 2 no es 4. A veces es 5, a veces es 6. Entonces, bajo esos criterios, es difícil seleccionar cuando se tiene un animal demasiado abierto, demasiado heterocigota. Su aporte a la cría va a ser más dispersa. Cuanto más cerrado lo tengas tú en el Ibriding, va a aportar más a las características que estás buscando. Y eso hay que ser claro. Claro, y para esto pues también conlleva de que siempre tratemos de conseguir pente animales en el mismo galpón. Porque a veces tenemos los elementos, las herramientas, las tenemos en el galpón y muchas veces vemos afuera. Y muchas veces lo que se trae no es aportante. Totalmente cierto. Yo por eso evito traer gallos de afuera. Así, lo último que he metido ha sido de la línea de Pepe, cuando Pepe Olchese dejó de criar y me trajo sus animales. Porque no tenía donde llevarlos, cuando dejó surco. Claro, un momento difícil para don Pepito Olchese. Claro. Y te estoy hablando. Y te estoy hablando de hace cuantos años atrás. Por lo menos 25 años, saliendo de surco. Y de eso que me dejó Pepe, mira, escogí al gallo negro, que me dio muy buenos animales. Y hasta ahora mis animales tienen impridados la línea del negro. Pero es eso, hay que ser claro y práctico, no apasionarse. El que trabaja gallos por pasión está perdido. Y también la intuición, también el buen ojo, eh, don Pepe, don Alfredo, eh. Por supuesto, los grandes criadores siempre han tenido buen ojo. Don Nicasio Pan escogió al gallo Pelé y nunca lo jugó. De un tope de pollón dijo, no, este gallo no juega, este gallo es reproductor. Y fíjate, en los años, ¿qué? 75, 74, 76, 78, los hijos de Pelé barrían en Zambia. Ese ojo hay que tener. Lógico. Y qué bueno de que nos comparta esas experiencias. Y quizá algún otro detalle más que don Nicasio les haya podido, este, transmitir a usted, don Alfredo. Bueno, siempre hay la pasión por el gallo bueno. Es igual criar un gallo regular, un gallo malo y un gallo bueno y un gallo extraordinario. Entonces, fijémonos. Vayamos a los sobresalientes. Ahí es el camino que hay que seguir. Claro, porque eso sí recuerdo mucho cuando en una ocasión también recibí ese mensaje. Tener un gallo bueno o un gallo malo es lo mismo. Porque ocupa el espacio, come lo mismo, demora al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué criar algo que no va a dar resultados? Ahí es donde domina la pasión. No, déjalo. Ahí va a mejorar. En el segundo cruce. Eso es cuento. No se mejora, se mejora con papas amarillas. Exactamente. Y se viene acompañado con su zanahora y su mamá. Así es. Y entra muy bien. Ahí se arregla, dice, todos los problemas. Ahí se arregla. Bueno, don Alfredo, a usted se le conoce mucho también por los gallos gallinas que maneja acá en el galpón. Y siempre recordamos ese término que cariñosamente lo recordamos. Y muchos aficionados y muchos seguidores de las redes sociales manifiestan la orgía de sangre. Eso es parte del galpón. Esta es una orgía familiar. Yo creo muy, muy inbridado, muy cerrada las líneas. Y son casi las mismas. Si tú ves mi galpón y tú dices, ¿y este gallo qué cosa es? Es hijo de este con este, pero son primos hermanos, son padres con hijos, sí. Y el de allá, igual. Y lo de allá, entonces esa orgía familiar te permite hacer línea en tu galpón. Que es fundamental. Como decían, el que no tiene línea, no tiene nada. Lógico. Porque hay que tener como ese, un ADN y una línea por dónde conducirlo. Así es. Y por dónde caminar. Así es. Bueno, don Alfredo, cada año la gallística en el Perú está en alza. Sí. Y creo que cobra muchísimo más importancia y muchos aficionados, muchos galleros se acercan más en la temporada, la pandemia, porque estábamos limitados de salir, de no poder salir a actividades de otro índole. Estábamos en la casa o estábamos con los gallos. Y eso también ha permitido, creo que estos últimos años, particularmente en los dos últimos años, que la gallística ha crecido mejores gallos, mejores campeonatos. Sí, es indudable que el nivel de los gallos a nivel nacional ha mejorado notablemente, quizás. Más en el galpón, han hecho más selección. Parte también que ha habido mucha remate. Claro, la subasta. La subasta, benditas. Que han podido adquirir de buenos galpones, buenos animales. Y eso es más interesante, porque hoy en día cualquiera tiene un gallo bueno, sobresaliente. Y eso hace que la diferencia con los otros criadores sea que mientras tú tienes cinco gallos sobresalientes, el buen criador tiene 50 que sobresalen. Eso hace que marque las diferencias entre los galleros. Pero eso sí, me da muchísimo gusto que la afición haya mejorado y haya subido su nivel. Bueno, las subastas pues sirvieron para que muchos aficionados, particularmente de provincia, lleguen a los aficionados que son, bueno, como en el caso suyo, reconocidos y también con un gran prestigio, don Alfredo. Bueno, les agradezco tus palabras. No me embelece el que piensen de que yo tengo buenos o malos gallos. Todos tenemos buenos, regulares, malos gallos. Lo importante es estar en la selección, en marcar las pautas, el camino a donde camino. Eso es fundamental en la cría y hay que practicarlo. No, valoramos mucho a don Alfredo porque, como le decía, tiene una cría exitosa y también, como decíamos, tiene muchos seguidores y eso dice mucho usted porque también usted les abre las puertas para que ellos puedan, de repente, venir a Galpón, escoger lo que de repente ellos quieren y con buenos resultados. Sí, yo pienso que siempre he pensado de que no hay que ser egoísta. El que quiere mejorar, el que quiere y tiene ansias de llegar a algo, pues de mi parte las puertas abiertas para poder ayudarlo en lo que se pueda. Pero definitivamente el que va a marcar la pauta va a ser el que adquiere el animal y que lo lleve a la cumbre o lo lleve al suelo. De eso estamos completamente seguros. Claro, definitivamente porque por más que uno le pueda dar el mejor, como dicen, los mejores granos para que pueda sembrar, pues muchas veces cometen errores. Así es. Entonces, al final no logran una buena cosecha. Entonces, ahí tiene que ser, tiene que ver para que él pueda encaminarse por el mejor, por el mejor sembrero. Eso es definitivo y hay que leer, hay que leer mucho. Hay que aprender de nutrición, de genética, de manejo, de sanidad. Esas cosas nos hacen ser diferentes al resto. El que no se instruye, no tiene la visión clara. Así que les recomiendo leer, instruirse y que estar ahí pendiente de las novedades. Uno de los factores importantes, como usted hace un momento menciona, pues es la alimentación, la sanidad, el tema de los cuidados que deben tener nuestros animales. Y seguro que le voy a pedir de que usted sea redundante en esta parte porque eso es lo que tienen que tomar en consideración los nuevos galleros, los aficionados que están en provincia, para estar en un nivel competitivo más alto. Así es. Esta es una afición, como siempre lo he dicho, creo que te lo he repetido en varias entrevistas que me has hecho. Esta es una afición de ventajas. Somos ventajistas. Siempre buscamos el gallo que va a tener la ventaja de ganar. Entonces, en eso hay que enfocarnos de que mientras más nos acercamos al gallo ideal, al ganador, porque no hay gallo que sea imperdible, no existe. Cualquier gallo te puede parar el macho, pero sí tener la convicción de que detrás tuyo hay 50, 100 gallos parejos que te van a hacer lo mismo y que te pueden llevar a marcar un tipo de pleito con bastante éxito, que es lo que queremos. Gracias, don Alfredo, siempre por esas enseñanzas que permiten poder alcanzar a los aficionados que van a tener oportunidad de escuchar y de ver esta entrevista. En los años de, con sus años de gallero, don Alfredo, ¿cuál cree que usted ha sido la época más importante o la época dorada de los gallos y los galleros? Creo que en la década de los 70 al 80 he visto muy buenos gallos y con mucha afición, con mucho respeto. Hoy en día se ha proliferado la afición, hay muchísima gente nueva. He tenido oportunidad hace poco de ir a un coliseo y ya no conozco a nadie. Pero sí, cada época tiene su encanto, cada época tiene sus buenos gallos extraordinarios que he visto y es difícil poder marcar una época que diferencia a otra. Todas tienen sus características especiales. Bueno, pero en esas características, don Alfredo, a pesar del tiempo, hay muchos aficionados que siguen manejando esas líneas de esos grandes criadores, y eso dice mucho. Claro que sí, lo que pasa es que vino la fiebre del americanismo y se volcaron a criar o a cruzar con las líneas criollas y que al final se están dando cuenta que no funcionan. Sí, pues en ocasiones no caminan y a veces le ha bajado la calidad. Justo hace unos días estuvimos también con Mario Ferreira en IJA, quien va a ser participante también en este séptimo torneo. Nos pueden dar un grano, el mejor grano de maíz para sembrarlo. Precioso, tiene buenas mazorcas, pero cuando vuelvas a sembrar esa semilla, ya no es lo mismo. Eso es cierto, y eso se da en las plantas y en los animales. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso, manejar muy bien las líneas y saber para dónde se debían y para dónde no, para poder sacar del camino lo que no funciona. Hay que ser rigurosos, nada más, eso es claro. Y efectivamente, esta es la séptima edición del campeonato Campeón de Campeones, en el cual yo los felicito a ti y a Diego. He tenido la oportunidad de participar tres veces, creo, en este campeonato. He tenido la suerte de poder llegar. Este año, lamentablemente, no. Pero espero que este año pueda ser lo suficiente como para poder estar el próximo año. Así que reitero mis felicitaciones. Gracias, don Alfredo. Don Alfredo, también hay algo muy importante que esa época dorada de la gaística también, estos viejos galleros también nos inculcaron o nos dejaron muchas enseñanzas, sobre todo la caballerosidad y la decencia que debe haber. Sí, definitivamente que en eso sí se diferencia la afición. ¿De esta época? A esta época, sobre todo la caballerosidad, la educación. Se iba al coliseo con la familia y se respetaba a toda mujer, dama que estuviera en el coliseo. No era una cantina, se iba a ver gallos. Y eso hay que rescatarlo. Que esto no es otra cosa que respetar a la afición viendo los gallos como deben ser. Sobre todo ahora que usted toca ese tema de que antes se iba en familia, también iban los niños y esa generación de niños pues ahora son los galleros de ahora. Entonces, yo creo que hay un ciclo en el cual las organizaciones, tanto como coliseos o como instituciones también, a veces han permitido que un poco los aficionados nuevos o los que van al coliseo a la tengan, a veces no tengan un comportamiento adecuado. Y eso ha hecho de que muchas familias no vayan al coliseo como antes lo hacían. Eso es indudable. Y eso está en responsabilidad de los organizadores. Que no permitan el menor detalle de una acción fuera de lugar. Y que puedan ir las familias con los hijos, con los niños, que van a ver que es un ambiente sano, que estamos viendo peleas de gallos y que nos respetamos entre todos. Sin condición de plata, ni religión, ni de nada. Nos gustan los gallos. Yo creo que los grupos sociales en los gallos no existen. No existen. Todos estamos unidos. Todos, todos los tipos de aficionados. Y eso es lo más importante con una hermandad. Y eso debemos mantenerla. Creo que eso debe prevalecer. Y eso debe ser el mensaje cada vez. Exactamente. Yo les transmito a todos los amigos aficionados de Lima y de provincias que mantengan esa línea de hermandad, de caballerosidad y que nos une el gallo de pelea. Y bajo esa premisa, pues todo es posible. Así es. Prueba de ello, pues ya muchas instituciones en provincias y también en Lima, tanto como colecciones, ya no permiten que personas que falten en el aspecto, pues sea retirada. Porque no puede permanecer en un sitio donde estamos congregados para compartir con amigos, ver nuestros animales, se esté dando casos de faltamiento al aspecto. Totalmente de acuerdo. Y eso debe ser sancionado y los organizadores estarán al pendiente de eso para eliminar esos malos elementos que ensucian nuestra afición. Porque todo el mundo cree, o la mayoría cree, que ir a los gallos es decir, a una cantina, a emborracharse. No es así. Nosotros vamos al Coliseo a ver gallos, a ver buenas peleas, disfrutar de un buen gallo. Y eso es lo que tenemos que mantener. Así es, don Alfredo. Don Alfredo, en esta séptima versión, la organización Campeón de Campeones ha determinado rendirle un reconocimiento a su trayectoria. Y queremos agradecerles también a usted por esa aceptación de ser reconocido en esta oportunidad. Mira, tanto a ti como a Diego, les agradezco profundamente este honor de que se haga en honor a mi persona esta séptima versión del Campeonato Campeones de Campeones. Tanto yo como a mi familia les estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias. No, don Alfredo, yo creo que debemos seguir reconociendo. Quedan muchos galleros todavía por darle ese reconocimiento y creo que, qué mejor en vida, porque creo que es lo mejor que podemos llevarnos, dice el más allá. Así es. Ese reconocimiento es invalorable. Así que yo les reitero mi agradecimiento a ustedes y lo mejor para los gallos. Y don Alfredo, el 6 de agosto, fecha de este importante torneo, esperemos contar de repente con un aporte a los aficionados a nivel nacional. De repente usted, con su buen gesto, con su buen corazón, pueda brindar a los aficionados que sigan en las redes sociales o asistan al Coliseo en esta fecha, de repente, llevarse algo de su cría. ¿Cómo no? Encantado. Me comprometo desde ya entregar una polla para que dispongan ustedes dentro del público. Bueno, gracias don Alfredo siempre por ese desprendimiento y por ese gesto que tiene. Muchos aficionados vienen también con ese propósito de aprender y qué mejor llevarse algo. Claro, sí, me imagino que sí y encantado de la vida desde ya comprometido para el 6 de agosto. Don Alfredo, no queda más que agradecerle por esta oportunidad y tengo la seguridad de que vamos a tener la oportunidad nuevamente de regresar para poder entrevistarlo como participante de nuestro torneo. Ojalá sea así, tus palabras sean promeditorias de un futuro bueno y nada, desearle lo mejor a todos los participantes, que gane el mejor, el que ponga mejores gallos, jueguen su cría, eso es importante, no salgan a comprar gallos a ningún lado, jueguen su cría, míranse con su cría, vean en qué nivel están y les deseo la mejor de las suertes del campeón. Bueno, el año pasado don Alfredo hicimos pues, marcamos una diferencia a lo que normalmente venía siendo campeón de campeones en la organización porque siempre nos manejamos con 16 participantes y el año pasado el 2022 hicimos con 32 participantes y en cada visita que hicimos a los participantes tuvimos la oportunidad muchos que manejaban la cría y sobre todo que los dos, las dos personas que definieron el campeonato vinieron con su cría a defender el campeonato. Eso es meritorio, yo creo que de eso se trata, de medir nuestra cría, no ir a buscar como, esto no es un mercado para campeonar, la doble satisfacción que tiene uno cuando campeona con sus líneas, con sus animales, que los criaste desde chiquito, es doble, es doble, así que a cumplir con eso. Sí, porque, por ejemplo, Nilo Ramos, que es un criador de Acarí, vino con su cría y cuando lo visitamos dije, aquí está un, yo creo que va a estar uno de los de los criadores que va a llegar alto y fíjese, llegó alto, al igual que Eduardo Centeno de Iquillama, también vino a defender el campeonato con su cría y qué satisfacción, Fernando Rebollar también con su cría y eso es lo bonito, o sea, gente de provincia que maneja buenas crías, o sea, por qué tener este, un poco, como dice, este, temor de llevar a la cancha, mire los resultados. Los resultados son los que mandan, así que para adelante este, y nada, le deseo a todos lo mejor de lo mejor y que campeón el que mejor gallo ponga. Así tiene que ser don Alfredo. Bueno, don Alfredo, agradecerle por esta oportunidad y bueno, como le decía, seguro queda muchas más por delante. Por supuesto que sí. Ok, Carlitos. Muchas gracias, don Alfredo. Muchas gracias a ti. Campeón de Campeones Gallos Perú en su séptima versión, tuve el gusto y placer de compartir esta entrevista con don Alfredo Price, quien será reconocido en nuestro torneo. Hasta la próxima amigos. Oh, oh, oh. Sí. Oh, Oh,